La semana pasada hablamos de Tomás, ¿verdad? ¿Qué dijo Tomás? Si no veo, no creo. Tengo que ver y atentar para creer en el mismo Jesús. Bendito el que creeré sin ver. Esta semana estamos hablando de Simón Pedro. ¿Por qué le lo llama por Simón Pedro en el Evangelio? ¿Se acuerdan que Simón Pedro negó a Jesús ¿qué tantas veces? Tres veces. Ese es el mismo Simón Pedro que se llamaba que le decían Pedro, ¿verdad? Porque Jesús le había dicho tú eres Pedro y sobre ti identificaré mi iglesia. pero entonces ahora Jesús no está tan cierto que Pedro está comprometido a llevar la palabra de él porque lo ha negado ¿verdad? ¿verdad? Lo negó tres veces entonces Pedro se tiene que comprometer otra vez. ¿Se fijan que en el almuerzo está sobre las razas el pescado y el pan ¿verdad? cuando Pedro negó a Jesús tres veces ¿era sobre qué? Estaban calentando ¿verdad? Sobre la lumbre ¿verdad? Era fuego también cuando la señora dijo ¿no andabas tú con él? Dijo Pedro no no soy parte y luego otra vez también le dijeron ¿tú andabas con él? No lo negó y por tercera vez le dijo que así era si él andaba con ellos porque hablaba era griego ¿verdad? Otra vez lo negó tres veces negó al Señor ya le había dicho Jesús antes que cante el gallo lo vas a negar tres veces solo que ahora Jesús le está preguntando a Pedro que si está comprometido a seguirlo a que a pacientear sus cordeos a pastorear sus ovejas a pacientear sus ovejas a cuidar sus ovejas a enseñar a enseñarlas ¿verdad? Jesús quiere saber que Pedro todavía está comprometido a la buena nueva del Señor porque acerca de la acerca de la resucitación ¿qué tenemos? tenemos una nueva vida ¿verdad? tenemos la oportunidad de empezar otra vez porque Jesús el Cordero borró todos nuestros pecados y podemos empezar una vida nueva ¿verdad? por eso dice en Salzaré Señor porque me has librado porque me has librado me has librado de todas mis trampas entonces este en la visión en la visión que tiene Juan en la segunda de la propudencia ¿qué dice? ¿qué dice Juan? Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir poder riqueza sabiduría fuerza de recibir honor gloria y alabanza y que contestó todo el pueblo amor que ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Uuuh!